muy buenos días alumnos del taller de hamacas bienvenidos una vez más a su canal bienvenidos una vez más a su taller es un gusto y es un placer que estén acompañándome nuevamente el día de hoy el día de hoy lo que vamos a hacer es una una clase sobre el tejido de panal para aquellos que quieran aprenderlo para aquellos que quieran refrescar lo bueno en este caso vamos a hacer este este tejido si aquí está ya lo tenemos si como ven es muy bonito es muy precioso esta hamaca se llama hamaca julia y como te digo vamos a aprovechar para hacer el tejido te lo explico primero pues vamos a llegar a nuestro poste y para los que dicen oiga maestro pero nos quieran enseñar desde el principio lo que pasa es que el principio es siempre el mismo hay que insertar las mallas una vez insertando las mallas y hagan de cuenta que aquí donde vamos a empezar la clase aquí es el principio porque así vas a empezar desde abajo o sea desde que sales de tu casillero así vas a empezar entonces lo primero es que vas a dar la vuelta nosotras estamos utilizando este el tejido de sencillo doble que consta de cuatro guías una dos tres y cuatro guías nosotras estamos utilizando el tejido de sencillo doble que consta de cuatro guías una dos tres y cuatro guías simplemente insertas te voy a dar un tip para esta primera malla si te fijas se va recorriendo nos vamos a acercarnos un poquito lo más cerca que podamos ahí está esta malla aquí se va recorriendo pero si te fijas nuestro nuestro este el demás tejido la mayoría está correcto si se está sosteniendo en una sola línea y aquí se está pronunciando hacia allá lo que va a provocar esto es que se nos cierre este espacio si nosotros continuamos con esto se va a cerrar completamente es decir va a quedar así va a quedar completamente cerrado no pasa nada lo que tenemos que hacer es lo que siempre les repito hay que acomodar nuestros hilos si la malla se empujó hacia allá bueno simplemente colocamos nuestro dedo y la jalamos lo corregimos así mantenemos este espacio abierto ese espacio abierto es importante porque a la hora de embrazar nos va a facilitar el embrazado con la malla cerrada y con el espacio cerrado también vamos a poder embrazar pero se nos va a dificultar porque se van a frotar mucho más los hilos se va a dorar al momento de estarlo embrazando entonces es más saludable es mejor mantener este espacio abierto y simplemente agarras y recorres tu malla hacia atrás y también logras que esta malla se dibuje mejor porque si no se va desdibujando por lo mismo de que se va cerrando y luego le sueltas y luego le abres unos espacios quedan abiertos otros espacios quedan cerrados y va quedando algo así algo así algo así entonces toda tu hamaca simplemente al momento de que llegas lo jalas y funciona no solo para el tejido de panal el tejido de panal es muy importante porque te repito la malla al momento se va empujando como la empujas se va cerrando pero en todos los tejidos al momento que llegamos aquí poco a poco este espacio se nos va cerrando y ya si lo acomodas ya vas manteniendo el espacio abierto y te repito eso te va a facilitar el embrazado ok entonces colocas tu primera malla ya la empujaste ya la acomodaste ya la dejas así en paz te vas a tu segunda malla a esta y empujas sin miedo no importa que se cierre aquí recuerda que después como aquí no se cierra porque lo acomodas y este se va a ir perdiendo y va a quedar como este porque después vamos a insertar otra malla entonces aquí haces esto colocas y así te sigues agarras tus cuatro guías empujas e insertas empujas e injertas insertas perdón injertas ahora que pasa que pasa con el empujar el empujar el empujar hay formas de hacerlo mira unas personas lo hacen con este dedo casi ya te puedo decir que casi es lo más natural de que lo hagamos así porque como con ese dedo vamos separando entonces nuestro instinto nos dice que así y ya lo que pasa con hacerlo así es que vamos a lastimar nuestro dedo de aquí se va pues de frotar y frotar esto es nylon entonces no no es este esquema y te va te va te vas a lastimar tu dedo otras personas lo hacen así se paga sus mallas y empujan las dos formas son correctas esta no me gusta porque se lastima su dedo esta no me gusta porque el cuadrito no queda bien dibujado el rombo no se dibuja así este muy 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 bien si se deforma un poquito entonces esa no me gusta inclusive hay personas que lo hacen así mira agarran insertan su malla y jalan el hilo así tampoco me gusta porque pasa lo mismo si no se dibuja correctamente el este el rombo y este y es por esa razón nada más pero son correctas o sea al final de cuentas la media queda empujada y nos dibuja un panal que no queda muy muy bonito pero si si te da la apariencia de un panal y este y es por eso a lo mejor es cuestión de de estética no pero no no este no pasa nada si tú lo haces así pues si lo haces así tampoco te te lastimas ok como lo hago yo ahora les quiero presumir digo ya se ve no pero ahí si ustedes ven todos esos rombos están perfectamente dibujados si y así podremos verlos hasta abajo y están perfectamente dibujados nuestra última malla está perfectamente acomodada si y así vamos a tener un tejido si y un dibujo muy bien hecho ok como lo hago yo separo nuestras mallas perdón nuestras guías cuatro guías si se dan cuenta ya el dedo ya sabe y en lugar de hacerlo con nuestro dedo lo hago con este y lo empujo pero si te das cuenta lo estoy empujando con la uña y de esta manera y de esta manera se dibuja bien porque como hay un pulso es decir se siende en el dedo no la fuerza con lo que lo haces entonces como que siempre lleva la misma fuerza y por eso tenemos rombos muy uniformes si porque todos están hechos con la misma fuerza con el mismo empuje con la misma fuerza entonces por esa razón es que los rombitos nos quedan muy bien dibujados y así logramos un tejido de panal muy bello y sin necesidad de lastimarnos ok bien esa es la forma en la que se dibuja el panal el panal nos provoca que la última malla esa como ven se va cerrando entonces que hacemos para que la malla se vaya cerrando hay que quitarla ahora antes de quitarla tenemos que colocar una malla porque si no este si no colocamos la otra malla pues obviamente le van a ir faltando mallas y se va a ir aflojando el tejido y se va a ir desdibujando si se va a desfigurar entonces para asegurarnos de que no se nos olvide colocar la malla que vamos a quitar aquí primero vamos a colocarla así es que vamos al otro poste para que veas como se coloca la malla de acuerdo ya estamos llegando al segundo poste como ves pues venimos empujando y si te das cuenta esta malla se está haciendo más ancha más grande eso es precisamente pues porque la estamos empujando entonces para recuperar este espacio aquí llegamos a la última y mira como queda de grande lo que vamos a hacer es que vamos a insertar otra malla como se inserta es simplemente volviendo a insertar la aguja y ahí estamos creando una malla más pero te das cuenta de que queda este hueco y ese hueco se va viendo ahora si te fijas si me permite mostrarte para que lo veamos el tejido el tejido que yo estoy haciendo no tiene esos huecos no están y eso es porque ese observador en realidad están parchados te acuerdas cuando hicimos la lección la este como se dice la clase de como de como reparar una falla que les decía que había que parchar la falla y que esa falla iba a existir pero que ya iba a estar parcheada y ya no se iba a notar es exactamente lo mismo esto es una falla que va a quedar entonces antes de de dejar esa esa falla o ese hueco lo que hacemos es parcharla ok por eso y es que ya no nos quedan así te voy a mostrar como se parcha se parcha igual que como parcheamos las fallas en el tejido de hamacas ahí voy a destejarla y ahora nos toca insertar la malla voy a tomar las guías ok uno dos tres cuatro cinco separo el hilo de la aguja solamente la pura guía y seis así seis guías y si te das cuenta ahí ya la estamos parcheando si te das cuenta se cierra si se está cerrando ese hueco entonces ahí es donde vamos a insertar la malla extra ahí la insertamos y ahora vamos a ver el resultado ya no tenemos ese hueco ya está parcheada cuando tomemos vamos a tomar uno y nos vamos a asegurar de que sean los cuatro cuatro y los primeros no vamos a agarrar el quinto o el sexto dos tres y cuatro si ahí está y ahora si ahí insertamos y de ahí nos seguimos ok bueno aquí falta hacer la vuelta no agregar la guía pero es básicamente eso sería se lo voy a hacer con la guía para que no vaya a haber confusiones ok nos tejemos ahí está ahí está la este la malla agregada agregamos nuestra guía hacemos nuestra vuelta ahí recuerden pasamos la guía para allá y luego la vamos a regresar entonces contamos uno dos tres tres y cuatro ok ahí tenemos las cuatro guías iniciales de arriba no estamos agarrando la otra y simplemente tejemos ok vamos a regresar por el mismo lado donde veníamos tejiendo porque así se hace el panel se hace solamente de un solo lado de una sola cara ya vamos a devolver nuestra guía hacia atrás para que no nos estorbe y simplemente vamos a seguir tejiendo ok ahí ya agregamos una malla ahora que nos toca hacer en el otro poste muy fácil nos toca quitarla les voy a mostrar como se quita ahí ya venimos terminando la vuelta es decir venimos regresando ¿si? para terminarla esta vuelta y aquí si te das cuenta ya no estoy empujando ya no estoy haciendo nada porque es importante que si empujas hacia acá siempre empujas hacia acá ¿si? ahora hay personas que empujan cuando van o sea van empujando y ahorita cuando van regresando también vienen empujando si tú este si tú lo haces así es correcto se va se va a dibujar pero a mí se me hace o sea que demasiado trabajo ¿no? porque ya si te das cuenta ya no es necesario se dibuja bien ¿si? y simplemente venir empujando de regreso pues es como es un trabajo extra cada uno de estos rombitos ¿si? lo hacemos a mano entonces haces el doble de trabajo ¿si? porque hay que dibujarlo con cada empujón cada empujón lo vas dibujando y si tú es como si lo estuvieras remarcando me explico es volver a hacerlo entonces no tiene caso empujarlo ahora bien como el bandal para que se dibuje correctamente te ocupas aplicarle la misma fuerza si lo haces de ir y de regreso todas hazlas de ir y de regreso para que te quede correctamente el dibujo ok bien les decía que vamos con la última malla y esta última malla ya no la vamos a tejer la vamos a dejar así no le va a pasar nada no va a quedar ningún hueco porque vamos a hacer lo siguiente damos nuestra vuelta aguja por arriba de la guía vuelta al poste y aguja por arriba de la guía y comenzamos a tejer ya no la tejí yo voy a comenzar a tejer desde acá no la tejí porque ya la agregué al final entonces esa queda sudando y al empujarla si te das cuenta queda perdida pero no queda desdibujada ¿bien? si empujamos con nuestro dedo acomodamos y el dibujo queda perfectamente ¿ok? bueno pues me resta nada más pedirte que te suscribas para que nos ayudes en el canal para que nos ayudes a seguir creciendo seguir sosteniendo este el taller y pues si puedes darle en compartir es mucho que mejor para que tus amigos familiares conocidos ahí en tus redes sociales nos conozcan y tal vez se interesen en nuestro taller nuestro taller es gratuito si tú quieres clases avanzadas recuerda que también tenemos clases avanzadas están en las membresías es así en un costo pero hay varias lecciones ahí y también está el whatsapp para que me contactes como miembro de nuestro grupo privado ¿ok? eso sería todo te deseo que tengas un excelente día y nos estamos viendo en un siguiente video ¡Gracias!